¿Qué tal a todos? Bienvenidos al primero de todos los vlogs que vamos a hacer durante todo el Mundial de Rusia aquí en este canal de YouTube, gracias a Twitter España y a MediaMarkt porque hoy vamos a ver ambiente, vamos a ver a muchos amigos, vamos a ver una ceremonia inaugural de este Mundial de Rusia Lo mejor de días como este es que hay un montón de selecciones todavía por la calle, se mezclan unas con otras ¿Por qué? Pues porque utilizan Moscú como parada antes de ir a las sedes donde juegan sus equipos que hay personajes muy variopintos, mirad, mirad este Bueno, esto significa que soy de Rusia Sí, pero ¿qué es Argentina? Bueno, es porque de Messi, porque lo amo Sí, yo soy de Colombia, porque, ¿sabes? Yo amo a Yari Mina, porque él juega en Barcelona Checherito es mi mejor amigo, me encanta Checherito porque es uno de los mejores jugadores de la historia Me encanta Perú, bueno, y me encanta a personas de Perú porque su corazón es como su plaza, son increíbles Así que me encanta, hermano ¿Te encanta el mundo? Me encanta el mundo, hermano A mí me ha parecido un poco friki, no sé a vosotros Puta madre, chaval, a mí me ha molado muchísimo Dime qué guapo ese colorcito naranja, así como un poco de Holanda y tal, la naranja mecánica es ¿Eres Spursito tú? Sí, Spursito total ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? ¿Todo bien o qué? Te sigo en YouTube y en Twitter y en Instagram Si quieres nos hacemos ahora una fotito y tal ¿Te firmo algo? Sí Te sigo en Twitter Spursito, seguidle ¡Mohamed Salak! ¡Sala! ¡Goooo! ¿Por qué los egipcios le tienen tanta manía a Sergio Ramos? No sé, yo me lo pregunto, yo como me lo pregunto Vamos a por este porque él juega Rusia y ya es hora de enseñaros a algún aficionado ruso, ¿vale? Antes de ir al estadio vamos a coger un poco de fuerzas porque sigo, 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 sigo con gente, sigo con gente, ¿a qué sigue tú? Al final le acompañaba a comer, me ha caído bien el chaval y todo ¿Qué sientes ahora mismo en un día como el de hoy? Estoy muy emocionado, lo digo en serio, ¿eh? Mucha emoción siento por ese primer partido Vamos a ver qué tal Rusia Calculo que el metro más o menos línea roja directa nos llevará aproximadamente media hora Pagamos y a disfrutar de la ceremonia de apertura al mundial Finalmente no hemos podido coger el transporte público porque este señor se ha olvidado el fan ID Cosa que tenéis que llevar siempre siempre con vosotros ¿Y esto qué es? Tu pensión Tu pensión Esta de puta madre, cinco estrellas Bueno, pues oye, no está nada mal ¿Qué, entramos? Entramos, va ¿Qué coño es esto, tío? Y la mía, mi habitación es la de lujo, es la suerte Porque tiene ducha No, ¿es compartida la ducha o qué? Y lo mío es la puta suerte No, si tampoco está tan mal, pero Pero es verdad Mira que avianza, vale, qué bonito Bueno, no, ni tan mal Joder, está mal Es muy rollo Japón, ¿eh? Claro, es súper pequeño Es que esto es la habitación, o sea, es esto Y el baño es la mayor mierda Eso sí Dios Esto sí que es un poco de aquí Claro, por eso sí que me voy a duchar en chanclas, tío Faraday de pasaporte Ven, quita Hemos tenido un pequeño problema Un pequeño percance Porque la parada de metro más cercana Al sitio donde estábamos Está a 25 minutos caminando Creo que vamos a tener que coger un Uber Con todo este tráfico, ¿eh? Estamos empezando a ponernos muy nerviosos A ver cuando llegamos Esto es una mierda porque no para ningún puto taxi, ¿eh? No llevan luces Entonces, ¿cuándo sabes que está libre o cuándo no? Esto está mal, Rusia Esto está mal Está mal porque necesitamos llegar al estadio Y vamos a llegar tarde Putin, si ves esto Que pongan luces Y ya está Que lo verá Por fin hemos encontrado un Uber Aún así yo creo que no llegamos No, llegar, vamos Si llegamos será por los pelos del culo de un mono Mal asunto Porque nos dice que está todo completamente cerrado Cortado Y tenemos que ir hacia el metro más cercano 152 que voy ¿Tienes tú? Nos vamos rápidamente al metro Porque si no insistimos No llegamos, ¿eh? Nos queda menos de media hora Para recoger la entrada Y meternos en la estadia 150 que son Dos o tres euros Empezamos bien el primer día, ¿eh? No llegar al puto primer partido inaugural del Mundial Primer transporte De los que están listas y cambiar a la uno Creo que lo hemos conseguido, ¿eh? Esto está lleno, eso sí Esto parece el metro de Tokio ¿Dónde estarás Purs? De verdad, ¿dónde estarás Purs? Solo os digo una cosa Necesito la entrada ya La gente está entrando al estadio Y no encuentro al tío que me la tiene que dar, ¿eh? Vaya cagada que he tenido Por falta de previsión, ¿eh? Siempre tienes que tener esto previsto Por fin Bueno, ha costado muchísimo Pero ya estamos completamente preparados Para entrar al partido inaugural Estoy intentando buscar aficionados De Arabia Saudí y de Rusia Pero no encuentro gran cosa Lo que sí que estoy encontrando Es un montón de gente De aficiones de todo el mundo Lo cual está haciendo Que este partido Para mí sea uno de los preferidos Arriba México Y México presente Gracias Colombia ¿Quién decía que era imposible juntar a Messi y a Cristiano Ronaldo? Pues aquí los tenéis No encuentro ni a rusos ni a los saudíes Vamos a ver si encontramos a alguien Mira, unas rusas ¿Qué es esto? Mira, aquí tenemos unos saudíes Vamos a por ellos Que dan ambiente incolorido siempre 2-1 Para Sudárea Absolutamente Hemos hecho la historia En el año 1994 Gracias a todos Gracias a todos Have a good one ¿Vas a ganar? Sí, claro 2-0 Vamos a ganar Final, final Yo no sé dónde se han metido Spurs Pero bueno, es hora de meterse dentro Porque va a comenzar la ceremonia En unos minutitos Ahora más tranquilo Hemos visto un poco El ambiente que hay Y a que mola A que mola Os dije que no os ibais a arrepentir Una vez dentro Veis todo tipo de establecimientos De todos los patrocinadores Con todo tipo de actividades Ya estamos dentro Queridos amigos Preparados para el gran espectáculo Del mundial Primer partido De esta copa Del mundo entre Rusia Y Arabia Saudí ¿Con quién vamos hoy? Un momento, un momento ¿Cómo que con quién vamos hoy? Vengo de rojo Hoy vamos con Rusia Soy más ruso Que en equipo Y es que hemos venido a ver A Denis Cherichev Y Denis Cherichev Es mundial Buen tío Grandísimo jugador Ahí hemos venido a varias cosas A escuchar el himno de Rusia A ver a Denis Cherichev Lo hemos conseguido Fin del primer vlog Por poco, nos ha faltado esto Pero aquí estamos Bienvenidos al mejor mundial de la historia Spurs tendrá lo suyo Así que suscribíos a su canal Mientras tanto Seguid conmigo Bueno, pues esto es Otra parte del mundial también Se montan Se sientan Esperan Y nada ¿Os vais a ir? ¿Que os quiero grabar? ¿O qué? Ya que es un séquito de colaboradores Guardaespaldas, etc Estos deben tener pasta Nada Y saluda el tío Buenísimo 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 Buenísimo